En materia de desarrollo económico y de reactivación es fundamental el trabajo de la cuádruple hélice, que esto ya lo venimos haciendo en los cuatro años y medio de que una servidora tuvo el honor de ser alcaldesa, y pues el poder conjuntar todos los esfuerzos para que, pues primero lograr un valor agregado en lo que ya hacemos los chihuahuenses, en las vocaciones de los chihuahuenses como es la industria manufacturera, cómo logramos darle el valor agregado a la industria, una industria que nos ha dado estabilidad en empleos, pero que tenemos 20 años generando el mismo PIB en el estado, que son básicamente pues casi dos salarios mínimos dependiendo de las regiones, esa sería como una política transversal, el valor agregado en la industria manufacturera, en la ganadería, en la agricultura, en el sector minero, en el sector maderero, por ejemplo en Parral, entonces dependiendo mucho de la zona, pues buscar esta parte del valor agregado, buscar también el reajuste del presupuesto para lograr ayudar ahora que decías de la región centro-sur a nuestros hermanos en la agricultura y en la ganadería que se le han visto muy mal por el tema del agua, por el tema de la pandemia y por el tema de la recesión económica y la eliminación de apoyos y programas que venían del gobierno federal y que, bueno, pues tenían una vida con estos programas y proyectos y que ahora están, pues, más solos que nunca. Entonces, el poder generar esta bolsa de fondos, subsidios y créditos para impulsarlos a salir adelante.